Hola que tal amigos bienvenidos de vuelta al canal hoy vamos a hacer una ruta por la zona por las estribaciones de la sierra de gredos concretamente nos hemos desplazado hasta el municipio de casillas que se encuentra aproximadamente a unos 100 kilómetros de madrid estamos arriba en el puerto y es una ruta que ha planificado juan y que nos va a explicar ahora el pero el entorno es precioso que nos cuentan de la ruta bueno pues estamos en la sierra del valle y vamos a subir al cerro de la excusa pasamos por y a las praderas del sol que no sé lo que es pero suena muy bonito es una ruta de aproximadamente unos 15 kilómetros y 840 metros en el nivel más o menos así que a ver qué tal se da pues una maravilla de ruta y también y no vamos solos también se viene el compañero josé vale atrás y para aquí también de tiktok sigue nada al coche el coche lo podemos dejar aquí en el puerto en una zona que hay hay que subir por un camino que bueno no no está complicado como se podía pensar porque no ha llovido mucho pero se puede subir con el coche perfectamente así que pues nada no perdemos más tiempo y arrancamos y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver juan donde nos encontramos que es este lugar este lugar es el risquillo hambriento es un buen mirador pero y qué pantano no está abajo si es que en españa no llueve esta prueba de esta es la bifurcación aquí hacia el berrueco pero ya vamos por aquí pero la excusa y el berroco cerro de las cusas una hora 30 fin de senda correspondencia con línea 4 seguimos con la ruta pues nada pues aquí debajo de este canchal que corresponde al cerro del berrueco 1811 metros es donde nos vamos a tomar el café ¡alentos! Have you ever met someone you could not get my doubt Have you ever been in love so deep there's no way out I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies How you smile makes my heart skip a beat How every time I'm with you I feel so complete So complete So complete Bueno Paqui hemos tomado ya el cafelito y continuamos con la ruta Bueno, vamos para allá Paqui Dímelo Sácate los pastos, te lo aconsejo de No, 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 aquí Manos y control de calidad de pantalones No, no lo digo para eso, lo digo para no perder el equilibrio PANOS Andes You know I've got your number number all night I'm always on your team, I got you back, alright Taking those, taking those losses if it treats you right I wanna put you even to the spotlight You know what you've been holding back heart attacks every night Oh, you know it's not right, oh, I'll follow you and now, wherever you may go, I'll follow you and now, see you deep and slow, I'll always be around, wherever you last, it's true. Bueno, Juan, entonces este es el Valle del Tietar. Justo delante de él, hay mucho ahí. Creo que sí. Tú sabes que si Neil Armstrong llega a la Luna y dice, estás en la Luna y dice, creo que sí, ¿qué le dirían en la NASA? No puedes decir creo que sí. ¿Es sí o no? Juan, por favor, un poquito de seriedad a la hora de explorar, ¿no? Depende a la nieve. Con cariño, con cariño. Houston, traemos cañaveral. ¿Qué tal? Dame bien, dame la cámara. Y de una pequeña frase, ahora te la paso, ahora te la paso, que eres una agonía. Y de una pequeña frase, sería aquello un gran paso a la hora, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Este es Culiru, Culiru. ¿Cómo es? Culiguli. Bienvenido a este Culiguli. La gloria de su área aquí es eterna. ¡Eterna! Bueno, vamos a ver, Juan. Hemos dejado atrás el cerro de las Cursas. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ahora vamos a ver, que no lo sé porque no hay, yo no he podido leer nada de ellos, a las Praderas del Sol. De momento, lo que hemos podido ver allá al fondo es que había en el suelo muchísimos buitres negros. Sí, es cierto, y todavía quedan algunos, por lo cual debe ser que ahí tienen comida. Hemos visto que hay una charca, lo que pasa es que nos va a pillar un poco lejos para llegar allá. Pero bueno, no sé. La verdad es que las vistas que tenemos desde aquí son todo un espectáculo. Finalmente nos llegamos a las Praderas del Sol. Decidimos iniciar el regreso. Y para que la ruta fuera medio circular, nada más cruzar el canchal del canto del Berrueco, al salir a la pista la tomamos a la derecha. De esta forma pasamos por el cerro de Pino Sequillo, 1.759 metros, que nos regaló unas vistas majestuosas al Valle del Tietar. Juan, qué ruta, pasa auténtica. Juan, sí señor. Bueno, pues estamos cerrando la ruta, ya sí que he sobreintrasionado. Os dejo el perfil de esta ruta y en la zona de comentarios el track de outdoor active y wikilog. Y ahora tenemos que hacer una impresión de esta fantástica ruta. ¿Qué te ha parecido, Juan? Pues la verdad es que es una ruta muy bonita. Las vistas que tiene del Valle del Tietar y del Valle del Tietar son impresionantes. La verdad es que sí. Y luego además se asciende. A ver, hay que ascender mucho, eso no cabe duda. Pero muy cómodamente porque por los cortafuegos, aunque sean más feos, se asciende, se va, es el camino mucho más fácil. Mucho más cómodo. Y lo único ahí, el tramo ese de ese canchal. Bueno, pero ese canchal es lo que le da el toque más bonito a la realidad. Es decir, esa parte del camino, que ha sido por un camino estrecho, por un camino muy montañero, pues le da a la ruta mayor vistosidad. Esta zona de casillas en Ávila es, para mí, a mí me parece una verdadera maravilla. Es el pueblo con todos los bosques que tiene, entre castaños, roble, pinos, es una verdadera preciosidad. No hay más que verlo. Ya sólo quedaría despedir la ruta. Desde aquí, desde el vértice geodésico del Cerro de las Cusa, 1959,6 metros de altura, con un espectáculo de vistas, despedimos la ruta de hoy. Y como siempre, Paqui, nos va a dejar una frase. Los mayores obstáculos de nuestra vida son las barreras que la mente crea. Sí, es verdad. Una gran frase. Muy de Paqui, además. Sí, es que no hay que ponerse límites. O sea, tenemos que superarlos y además que se puede, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad, José? ¿Se puede superar? Verdad, verdad, verdad. Ten en cuenta que está el poche en pepitoria y las frases de Paquitoria. Ah. Son dos cosas. Y es que tú eres un auténtico poeta. Exacto. 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 Bueno, y además, como siempre, tenemos que hacer publicidad antes de despedir. Eso sí. Y nos patrocina, en esta ocasión, Casa Mesón Angulo. El menú entra por la boca. ¿Y Juan? Sale por 27 euros. Ah, muy bien. Muy bien. Qué mal pensado sois. Todos pensabais que iba a decir por el culo, pero no. Pi. Bueno, pues venga, desde aquí despedimos la ruta. Nos vemos en un próximo vídeo de senderismo y campismo con JJ. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no